Uno no tiene un tinaco, no tiene algo grande, pues uno almacena agua y entonces se le hace difícil a uno. En sectores como en Sánchez La Fe, Villajuana y Villaconsuelo, son solo algunos de los barrios donde hay escasez de agua. La poca precipitación en las cuencas de los ríos Jaina y Duey es la causa de la falta de agua potable. Hay que proteger el agua porque el agua es vida. Sí, hay mucha gente que la desperdicia. ¿Qué mensaje le manda a esa gente? Bueno, que está en conciencia con el agua. Pero esta situación en medio de la Semana Santa genera inconvenientes, porque los distribuidores de agua aprovechan para aumentar el servicio. Realmente por aquí el agua casi no está llegando. En la casa de mi tía está llegando dos veces a la semana, como mucho. Otros atribuyen la fuga de agua a problemas de averías. Los residentes en los barrios están comprando tanques de agua para llenar sus cisternas. Anteriormente el agua, por lo menos en esta zona, frecuentaba con regularidad. Entonces hay gente que no tiene cisterna, no tiene tinaco y cuando se le va, imagínate, es un problema. La CAS pidió a la población racionar el agua en estos momentos de sequía, sobre todo de quienes la utilizan para llenar piscinas. Juan Francisco Herrera, RNN. La CAS bunny. La CAS rac Marin.